Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva prueba de la revista de motos. Hoy tenemos la VWG 300 AC y Andrés nos va a colaborar contándonos un poco de sus apreciaciones acerca de cómo ha sido el desempeño de la moto durante la prueba. Tenemos un motor de 300 centímetros cúbicos, de doble árbol de levas, refrigerado por líquido de seis velocidades. Este es un motor que otros modelos de la marca equipan. Esta motocicleta en especial tiene una curva de potencia específica para ella, o sea, la regulación electrónica es diferente a los otros modelos a pesar de tener el mismo motor. Y permite también que la entrega de potencia de la moto sea muy lineal, pero a la vez efectiva y eficiente. Estamos hablando cuando estás subiendo en carreteras de montaña o estás adelantando en línea recta o ese tipo de cosas que necesitas el motor que estire y que entregue la potencia. No te va a dejar tirado. Exacto. Una moto que no te deja tirado a la hora de adelantar. Exactamente. Es una moto que siempre te está acompañando. Entonces son 23 newton metros y 26 caballos de potencia. Eso hace que la motocicleta tenga lo que ya hablamos, un motor muy alegre, pero también que te permite acompañarte cuando estás subiendo, inclusive con parrillero. Tiene un freno delantero bastante potente, tiene dos discos delanteros de 300 milímetros. Adelante y atrás tiene frenos ABS, entonces eso hace pues también que la potencia de frenada de adelante pues tampoco vaya a ser peligrosa en el momento de una frenada brusca porque el ABS pues digamos que corrige eso. De hecho las suspensiones como vienen, como vienen adelante en este caso, como vienen reguladas de fábrica, vienen muy bien, muy bien calibradas, digámoslo así. Exactamente. Atrás es mono amortiguador de bieletas, posición completamente vertical. Bueno, la motocicleta viene equipada con unas llantas marca Corson de fábrica, que no son muy conocidas en el mercado, pero en la prueba que estamos haciendo, en la prueba que hicimos, tienen muy buen agarre, tanto en piso húmedo, en seco, son llantas digamos que se calientan, que se calientan rápido, tienen muy buen agarre desde el principio, digamos en ese aspecto funcionan muy bien. La silla del piloto es una silla con un buen abollonado, con buen espacio, quedan muy bien ubicados. En cambio, la del parrillero es una silla con un abollonado bastante delgado y el espacio de la silla, el espacio de la silla, el tamaño es bastante pequeño. Entonces, digamos que el parrillero en la 300 AC sufre un poquito, sufre un poquito, sobre todo para recorridos largos, sobre todo para recorridos largos. También la motocicleta en la parte, en la parte trasera que estamos hablando del puesto del parrillero, exactamente, le falta parrilla. No tiene asas laterales para sujetarla y tampoco pues las asas también para que el parrillero se agarre en algún momento. Eso hace también que, digamos, se reduzca la capacidad de carga. Aquí tenemos el encendido de la motocicleta, tenemos el RUN y digamos que son unos comandos sencillos, fáciles, igual en el comando izquierdo. Tenemos el cambio de luces, luces altas, luces bajas. Tenemos las direccionales y tenemos el pico. Eso es lo básico en los comandos. Son muy ergonómicos, se llega muy fácil a ellos. Tenemos un tablero digital con la información básica, el trip, el kilometraje total, la gasolina y el indicador de cambio, si es una toma USB. El consumo de combustible. Esto es una motocicleta que debe estar rondando más o menos los 120-130 kilómetros por galón. De anotar ahí en el consumo de combustible, la relación de compresión que declaran de la moto debería ser gasolina extra, porque declaran 11.1. Entonces, esa relación de compresión, digamos que para los motores, exige que sea gasolina extra. Bueno, a nivel de estética, estas motos de la marca Premium de Lonsim, las Bojim, han sido como muy llamativas. Yo pienso que rompen un poquitico de pronto con los estándares que vemos hoy. Hablemos un poquito de esa parte estética. ¿Cómo la ves? Te cuento que esta moto es una moto que impacta mucho. O sea, tú la tienes en la calle, la ves separada en un semáforo, la gente tiene que ver con ella. No es una motocicleta deportiva, es una motocicleta, digamos, de un diseño de uso, de uso urbano, de resaltar. Para mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema del escape, la forma, inclusive el color del material. Además de eso, el sonido. La moto tiene un sonido ronco, sin ser estridente y muy atractivo. Es una moto que no se ve barata, que ha sido la tendencia, como sabemos, de las motos chinas, que uno dice, no, una moto china es una moto que se ve barata. Esta motocicleta, en los plásticos, en los poquitos plásticos que tiene, inclusive en la misma tornillería, es una motocicleta que no se ve barata. Entonces, es una motocicleta divertida, que no te va a cansar, que te puede llevar en largos recorridos. ¿Los espejos cumplen su función? Se ve muy bien, pero sí te da la sensación, sobre todo cuando circulas entre el tráfico, que los estados son muy altos, pero se ve perfectamente bien. Andrés, ¿comprarías esta moto? Lina, yo sí, yo la compraría, yo la compraría. Es una moto que, digamos que para mí, para mí como motocicleta, es como un descubrimiento, porque es que es una moto china tan balanceada, digamos, tan bien hecha. ¿Y sería una buena primera moto? Me parece que sería una excelente primera moto. ¿Por qué? Porque es una moto que te entrega muchas ventajas, sin ser una moto grande, excesivamente pesada, ni violenta. Es una moto que es una moto lógica, una moto que una persona principiante... Te va a entregar potencia, te va a entregar comodidad, pero dosificada. Dosificada, que es muy importante. Una moto perfecta, además, la altura al piso. Siempre hay gente que tiende a castigar a las motos de más de 200 por el tema del SOAT. ¿Vale la pena darse la pela? Mira, yo, el concepto que tengo de eso es a partir de, si tú tienes una moto de más de 200 centímetros cúbicos, a la que tienes que pagar un SOAT costoso, pues tú esperas que por lo menos, si es más de 200 centímetros cúbicos, se entregue una potencia y tenga unas cualidades que me permitan pagar el SOAT costoso, como es ahora en Colombia, ¿cierto? Y me parece que está loco. O sea, se justifica tu Bolli, 300 hace de 15 millones de pesos para pagar el seguro caro, pero es que la forma de moverse de la moto, lo divertida que es, lo efectiva que es, y lo bonita, entonces digamos que Bolli es un descubrimiento bastante, bastante chévere. Bueno, y para los que seguramente nos van a decir que porque le estamos diciendo Bolli y no Bolli, les contamos que directamente en China le dicen Bolli, así que nosotros optamos por llamarla con el nombre con el que sale de fábrica, Bolli.